Hola, estas son las 5 de la semana, las noticias más importantes en Bacatá Estéreo. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, dio el balance de la primera jornada de vacunación contra COVID-19 en el departamento. Reportamos en Cundinamarca la vacunación de 1.133 personas, de las 1.770 que son nuestra meta de este primer corte que nos ha sido enviado. Luego del inicio de la primera fase de vacunación contra el coronavirus en el municipio de Funza, el gerente del hospital Nuestra Señora de las Mercedes le envía el siguiente mensaje a los funzanos. La invitación a la comunidad de Funza es que se inscriban en las páginas de sus EPS, actualicen sus datos, porque prontamente iniciaremos con el registro y la llamada para asignarle su cita para empezar nuestro proceso de vacunación con los grupos de acuerdo a las etapas que el ministerio ha definido. Hoy, 19 de febrero, se llevó a cabo la Premiación de Periodismo Vivo Antonio Nariño de Cundinamarca 2021, en donde se elogió la importante labor que desarrollan los periodistas en las provincias. En su primera edición se premiaron a seis periodistas que han contribuido al desarrollo profesional y comunitario, al desarrollo cultural, académico y económico del departamento. Se inauguró el primer museo al aire libre en la ciudad de Bogotá, llamado Todas las vidas valen, en honor a las personas que han muerto a causa de la violencia de forma injusta en el país. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó sobre la primera jornada de vacunación contra COVID-19 en la capital. 7,054 dosis de vacunas anti-COVID-19 a nuestro personal médico de primera línea, que nos ha estado cuidando todo el año. Con esto cumplimos, en el primer día de vacunación, el 57% de la aplicación de las dosis que nos fueron entregadas antier. Mañana, con toda seguridad, seguramente terminaremos. Si desea ampliar esta información y conocer más noticias nacionales y del departamento, le invitamos a que ingrese a www.bacatadeserio.com o a www.periodicolatribuna.com. Hasta aquí las cinco de la semana. Nos vemos cada viernes con el resumen de noticias más importantes. Hasta pronto.